Prefectura de Imbabura La Prefectura informa hoy Para los habitantes del Humán Alto fue un día de fiesta Se inauguraba el adoquinado de la calle Imbabura en el tramo comprendido entre la calle Luis Mejía y la sequía Quinchuquí Alto Ahora esto es ya una realidad Estuvimos en Ángel Pamba entregando el primer tramo Hoy estamos en el segundo tramo Gracias señor alcalde por trabajar en equipo Por trabajar siempre con esa voluntad de una minga Piensen que eso va a cambiar la vida Insisto, es una obra dedicada a los niños, a los jóvenes A nuestros viejitos, a las mujeres embarazadas Y a toda la comunidad que tiene el honor de vivir en ese importante sector Identificado como Irumán Alto Los dirigentes comunitarios y moradores de esta parroquia otavaleña Recibieron a las autoridades de la Prefectura de Imbabura y Municipio de Otavalo Para juntos realizar el recorrido por el nuevo tramo de adoquinado Que mejora notablemente el tránsito vehicular y la seguridad ciudadana Hemos cumplido y eso gracias a que hemos logrado hacer un equipo de trabajo ¿Cómo no voy yo ahora a agradecerle al compañero prefecto Pablo Jurado? Cuando hemos unido esfuerzos, hemos unido voluntades Y también lo que hemos unido es capital, recursos Que es lo que a veces nos hace falta Pero cuando hay esa voluntad de trabajar en conjunto Vean cuántas cosas hemos hecho grandes para Irumán Definitivamente estamos felices, ¿no es cierto? Créanse que para nosotros como autoridades También esto es motivo de satisfacción Y que las palabras y los compromisos se vean cristalizados en obras Esa es la verdadera función de una autoridad comprometida con el pueblo de Irumán Con la provincia de Imbabura Cuando hablábamos del sueño del adoquinado Hemos tenido dificultades con frentistas Pero hemos hecho realidad de la calle Imbabura Desde la línea férrea hasta la comunidad de Ángel Pamba Esta obra y todos los proyectos viales Son el resultado de un modelo de gestión y administración diferente Que busca generar mejores condiciones de vida para las familias y comunidades Somos Imbabura Somos Vialidad